¿Eso fue mi falta de tiempo? ¿O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar? Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta que te diga o que me digas Que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llené de temores Tuvimos momentos mejores Que ya no podrán regresar Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente Sería más fácil y no Toda la carrera Toda la carrera El cambio áureo